Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí, despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no vio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para enterar por tu ventana. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Hoy por ser día de tu santo, venimos a cantar. Hoy por ser día de tu santo, venimos a cantar. Gracias.